y bien la aplicación que vamos a utilizar para transferir los archivos del teléfono antiguo al teléfono nuevo se llama x transfer con esta aplicación es muy sencillo de usar y vamos a poder transferir este llámese fotos mensajes de texto contactos música etcétera 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 bien entonces para su uso es muy sencillo vamos a proceder simplemente vamos a abrir en los dos teléfonos ok uno responde más rápido que el otro ya está cargando esas son sus políticas de privacidad simplemente cerramos le damos en seguir acá te dice todo lo que puede transferir ok seguir seguir y no sale empecemos entonces lo vamos a dar en en ambos empecemos obviamente nos pide de los permisos no que pueda acceder a los archivos solo esta vez permitir solo esta vez solo esta vez y permitir 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 y permitir aquí no dice la aplicación estar acá le damos en saltar simplemente acá le damos en aceptar aunque lo que olvide mencionar en el vídeo para que funcione esta aplicación tienes que estar conectado a la misma red wifi ya que por medio del wifi se va a conectar los teléfonos para transferir los archivos entonces esto depende depende de la velocidad de wifi para que pase tus archivos o que mientras más velocidad de wifi tengas obviamente tus archivos lo pasan más rápido quiero recalcar que este teléfono el que está con el modo oscuro ese es el antiguo y el que está con el modo claro es el nuevo aunque entonces lo ponemos simplemente en conectar nos dice para escanear el código qr aunque vamos a escanear bien disculpen tuve que pausar el vídeo estoy grabando con una sola mano y me pedí a escanear el código qr y para enfocar bien la cámara tuve que pausar el vídeo bien entonces una vez ya que escaneas el código qr te sale este mensaje dice transferir a galaxy a 12 entonces de acá de ese teléfono vamos a transferir acá ok si el tuyo fue el caso contrario simplemente pones a recibir de galaxy a 12 ok entonces acá vamos a transferir ok bien y acá en esta ventana que sale qué es lo que quieres transferir o que yo contactos en mi caso mío no quiero registro llamadas tampoco mensajes tampoco e imágenes y vídeos y audio sin documentos también y aplicaciones ok si tú quieres pasar todos estos archivos los seleccionados en caso mío yo no quiero entonces simplemente lo que me importa son mis documentos mis imágenes y mis aplicaciones ok entonces simplemente la hago en continuar y como podemos observar acá empieza a transferir los archivos super sencillo de utilizar la aplicación ahora solamente queda esperar que haga su procedimiento voy a pausar el vídeo y al regreso cuando termine de transferir y bien al finalizar nos dice funcionó acá simplemente lo ponemos en hecho ok cerramos ok cerramos acá también hecho y cerramos a ver vamos a entrar a nuestra galería si verdaderamente funcionó entonces y como podemos observar acá está todo nuestras fotos transferidas ok entonces la aplicación funciona correctamente no olvides suscribirte al canal activa la campanita de notificaciones dale like comparte y nos vemos en un próximo vídeo tutorial y nos vemos en un próximo vídeo tutorial